Tengo muchas ganas de bailar Tengo muchas ganas de gozar Y si la vida es corta Y ella se va y no vuelve Más que vivir sufriendo Por cosas que no entiende Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a disfrutar Porque la vida se va Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a disfrutar Y ser feliz nada más Tengo muchas ganas de bailar Ay, de bailar, de vacilar Tengo muchas ganas de gozar Vivir la vida sin nada más Oye papi, estamos claros Si a veces piensas en que llegaste al fin Con tanto lío y adversidad Si crees en Dios, parate de ahí Porque tu vida te va a cambiar Y es que tengo y tengo ganas Ganas de vivir la vida a mi manera No es como ellos dicen, es como Dios quiera Y es que tengo y tengo ganas Después de la tormenta Viene la calma Yo te lo digo con el alma Y es que tengo y tengo ganas Y vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a disfrutar Porque la vida se va Tengo muchas ganas de bailar Ay, de bailar, de vacilar y de gozar Ya que esta noche a la discoteca voy a reventar Tengo muchas ganas de gozar Oye, mi gente ya está bailando Mi gente ya está gozando cosas buenas Tengo muchas ganas de bailar Y ok Pa' parar a papi, pa' parar a papo Con esta canción La pista se rompió Tengo Adiós de mi lado Tengo A mi familia, a mis amigos, mis hermanos A toda la gente que me sigue Tengo Y este es solo de timbal Y como decimos en las redes Rótalo, eh Y como decimos en las redes Tengo muchas ganas de bailar Turno Tengo 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 La Tengo 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 Gracias por ver el video